¿Qué ha ido pa' cuándo? ¿Qué ha ido pa' cuándo? ¿Qué ha ido pa' cuándo? ¿Qué ha ido? Jueve como me gusta, me besa Como me gusta, me ala Como me gusta, así que a mí me gusta Como no se la gusta Si sabe de noche me gusta Si mamá conoce la gusta Así, así que me gusta Sigue aquí, a mi fuerza Así, así que a mí me gusta Así como tal de pronto Ya, vuelve de más Me diga la cuenta conmigo, mamá No queda el toque A mí que de la tarde No me da la toque Como no compré en base Puta había sentido Algo tan grande Y me vuelve loca Tu la voz a rara Tú me estás borrando Me estás pensando Ya lo tengo pa' cuándo? ¿Y era mío pa' cuándo? Ya, te ha ido pa' cuándo? ¿Y era mío pa' cuándo? Ya, te ha ido pa' cuándo? ¿Y era mío pa' cuándo? Sí, te he ido ¡Ay, vivir! No te pido nada, yo no soy mujer, regalame, ponte, eso ya, si no va a ti, que se regaló. Tú sabes que yo tengo, yo quiero que me importa, cuando vuelvo mi cuerpo, en tu piel se acorota. La mujer te sabe, yo quiero que me importa, si quieres todo eso, que no pongas la roca. Nunca había servido algo tan grande, y me fue de loca, tu la gozada, tú me has dado tanto, que estaba pensando, ya no tengo nada. ¿Y era mío pa' cuándo? 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 ¿Y era mío pa' cuándo?